Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Lanacer vs Alwada en la jornada número 13 de la Liga de Arabia Saudita así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que el Aljilar se encuentra en la primera posición con 35 puntos mientras que el Aljilar se encuentra en la segunda posición con un partido menos con 28 puntos así que si el equipo de Lanacer gana este partido estaría haciendo 31 puntos y con esto se estaría acercando al Aljilar con 4 puntos pero si podemos ver el Aljilar sin Eymar Jr. tiene 11 victorias y 2 empates y no ha perdido en lo que viene siendo esta liga así que la verdad el Aljilar va en viento en popo en lo que viene siendo la Liga de Arabia Saudita así que este partido de Lanacer ustedes lo podrán ver totalmente en vivo a partir de las 12 de mediodía hora de México y Centroamérica a las 1 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 2 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos ya a las 3 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay así que ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos a través de Fox Deportes en televisión abierta mientras que México tiene la oportunidad de verlo a través de Esteca Deportes como también en los países de Centroamérica mientras que en España tiene la oportunidad de verlo a través de marca.com en este caso en la página web y también les recomiendo para los países de Centroamérica, Sudamérica y de cualquier parte del mundo la aplicación de Facebook para que lo puedan ver gratuitamente simplemente tienen que entrar a la sección de en vivo y poner el nombre del partido y ahí encontrarán una serie de transmisiones para que lo puedan ver gratuitamente para todos aquellos que quieran ver a la serie y sobre todo quieran ver a Cristiano Ronaldo jugar así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!